Música Qué placer tendría yo en robar Él fue el que me rescató de la furia del mar Un arte de robar No digo que revise bien para asegurarse de si no le robe Es lo que quiero hacer Hay una complicidad con el público Y un desdoblarse a la vez con el compañero Es muy interesante como juego Hay una búsqueda simila a la comedia Del arte que tiene como determinadas cosas Muy marcadas, muy precisas Música 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 Estaré coordinando Que me agrada más como palabra que dirigiendo Esta aventura Es la primera vez que puedo dirigir un elenco tan grande Y eso es gracias a que estamos en manos de un teatro oficial Que está bueno que así suceda Y también es la primera vez que voy a enfrentarme gustosamente a un clásico Yo soy Iride Mocker Voy a ser de Elisa Bueno, yo soy Nacho Babasori Me llamo Carlos Alberto Pero todo el mundo me dice Nacho Después les cuento a cada uno por qué Creo que es un obrón Que es necesario ser contada En este momento Creo que habla de muchas cosas muy actuales Y creo que habla de una manera tan hermosa como es del humor Tiene la profundidad Tiene la reflexión Pero se mata de la risa de una manera muy bonita Yo soy Julián Pucheta Buenas tardes a todos Voy a ser Valerio Bueno, mi nombre es Edgardo Moreira Voy a ser Anselmo Y estoy muy conmovido por estar en este teatro Y bueno, cuando empezamos a soñar El Molière El primer imaginario fue Músicos en Escena Y salimos ahí a ponerle el hombro a otra gran idea Que el teatro me acompañó Que fue un casting abierto Porque creo que nuestro teatro oficial también tiene que cumplir esa función De tener casting abierto Porque es una profesión difícil para tener acceso a trabajo Hola, soy Lisandro Fix Soy actor, soy músico Voy a ser a uno de los sirvientes músicos El mío es el contrabajista Antonio Grimau Arpagón Muy cagado Es un elenco impresionante Que mete miedo Pero bueno Confío muchísimo en la ayuda de Corina Y realmente deseaba mucho trabajar con ella Así que vamos a ponerle empeño La podemos poner la casita acá en la ventana Y dejarla como va a quedar Girás 90 Y un cuarto Así en realidad Ahí va Esta la ponemos una y otra Como para lateralizar O sea, porque esto de pasar así pasa a estar así Obertura Termina la obertura Se transforma en bolerito Iride y Julián Escena uno Ingresa en él Que entras al cubo por atrás Cuando empezas a gritar Y abrís acá para tu ingreso a escena Te tengo miedo porque conozco de sobra tu cordura Ay, que tanto no hablo de mi cordura No hay nadie que no la haya perdido una vez en su vida Te aseguro Que si te abriera mi corazón Tal vez Hasta podría ser menos cuerda que vos No, no No se quiere decir que tu alma es como la mía Primero terminas con tu asunto Decime aquí nada más El proyecto llega a través de Eva Lack Que hace la dirección artística del Regio Y que el año pasado se comunica conmigo Para nada, para contarme la voluntad que tenía De que estuviera acompañando la programación de este año Empezamos a tener reuniones para ver Qué podía ella querer para la programación Y a mí gustarme dirigir Y así llegamos a un clásico Cuando empezamos a decir Bueno, qué clásico podría ser Que fuera Y empezamos con esto de la comedia Y bueno, ahí llegó Lavaro de Molière Para luego robar y después vender Pero qué dice, hombre ¿Cómo quiere que uno se las arregle para robar? ¿Usted cree que es un hombre robable? Tiene todo bajo llave Hace guardián de día, de noche, de noche, de día ¿De quiénes confía? Les conto todo Guardo todo lo que se me da la gana Y hago guardia todo lo que se me antoja ¿Acaso no sos vos? Uno de esos hombres que hace correr el rumor De que tengo mucho dinero guardado en mi casa ¿Tiene mucho dinero guardado en su casa? No 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 dije eso Cuando empecé a soñar la adaptación También me di cuenta que no quería Situarlo en algo Más particular No agarrar y poner el clásico en Buenos Aires Yo quería poner el clásico donde está el clásico Y quería montar Moliere tal como él lo escribió Pero con el lenguaje que nos acompaña hoy en día Tanto al habla como escénico Lo único que falta Lo único que mis hijos se conviertan en mi enemigo ¿Para ese enemigo sucio decir que tiene dinero? Sí Esas palabras Y tus gastos Van a hacer que un día de estos vengan aquí a mi propia casa a cortarme el cuello Mirá lo que te digo A cortarme el cuello Por tu culpa Sí Porque al verte gastar de esa manera La gente cree que estoy forrado en monedas de oro ¿No creen que deberíamos interesarnos más en esa joven? Definitivamente Y que puede ser un buen partido Un partido deseable Un buen partido Sí, muy deseable Muy deseable Y que tiene aspecto de que podría ser una buena esposa Definitivamente Tanto los hijos pretenden algo del padre como el padre de los hijos O sea, y les da mucha felicidad estar de acuerdo Los tres van graduando esa felicidad hasta que explota con la verbalización Qué divino estar de acuerdo, ¿no? Todo esto Pero toda la escena va subiendo a poquito Y no van a tener ningún problema con lo que pienso proponerles Y para empezar Por empezar, por una parte Conocen a una joven Llamada Mariana Esa joven Su bondad Su honestidad ¡Ah! ¡Ah! Me ha conquistado por completo Sí Y no estoy dispuesto A casarme con ella Algo de dinero debe tener Aunque sea un poco, ¿no? No Eh, perdón Que usted está dispuesto A casarme con Mariana Sí Ah, ah, ah Ah Usted Cosas para tener en cuenta Cada marca que hicimos al extremo Hay más que tiempo para bajar Si cuando hago, eh, es los dos al mismo tiempo O sea, es bien la marca Que de a poco se nos va a ir haciendo callo Para poder hacerla de esa manera No importa a quién A cualquiera Como escarbienta Por las dudas ¿Cómo me gustaría que le haga lo que tanto teme? Qué placer tendría yo en robarle ¿Eh? Hablaste de robar No digo que revise bien Para asegurarse de si no le robe ¿Es lo que quiero hacer? Eh, al demonio, la avaricia y los avarientos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Qué dijiste? Hablaste de avaricia y avarientos Ah, sí, dije que al demonio la avaricia y los avarientos ¿Y a quién te estás refiriendo? A los avarientos ¿Y quiénes son? Yo creo que la idea de llevar un clásico al hoy También tiene que ver con lo rico de la temática ¿No? Es decir, el avaro, la pieza Habla de muchas cosas que siguen Vigentes y actuales Caracteres de los personajes Maneras de vivir la vida En muchos casos equivocadas Egoísmos O sea, hay una serie de sentimientos Y conflictos dentro de la obra Que tienen mucha vigencia todavía hoy Pensar en nada más Sin demorar Y librarnos de fin de esta rigurosa economía A la que nos somete Al señor Ansalvo Tiene que ser abierto arriba Pero, ¿con misario o no? O sea, que viene holgado Bastante holgado Con pinza Acá arriba Y acá se empieza a ajustar Tratemos de correrla con ritmo Sostengan No me bajen la energía Arranquen con todo Así que tómense ahora Cinco minutos para gritar Para todo lo que quieren Pero arranquen bien arriba Concéntrense en eso En no perder ritmo En tratar de estar atento con el compañero En que pasen En que suceda En hacer la propia La primera vez que la corremos Yo estoy re contenta Y agradecida Vamos, va Esto es muy importante Que se entienda Valerio Él fue el que me rescató De la furia del mar Un aplauso para Valerio Un aplauso para Valerio Es muy claro Y muy evidente En mi puesta Porque está elegida Iride y Julián Juntos Porque justamente Se complementan Para lo que la puesta requiere Desde un lugar muy preciso Y hay caracteres Que si ahora se ven atacarse Con inteligencia Tenemos que hacer algo Un plan Pero El casamiento ¿Qué hacemos con el casamiento? Hay que hacer algo Buscar una No, no ¿Pero qué? ¿Buscamos? ¿Y si esta misma noche? No, esta misma noche Ya sé Una enfermedad ¡Qué genio! No, no Quiero decir Que él se sentirá Despechado Cuando se sienta rechazado Y no va a estar De buen humor Para consentir este casamiento Un poquito más de inspiración Chicos Decía Hay que limpiarme Mica Rosa Y tener listos los caballos ¿Sus caballos? Sus caballos No están en estado Ni de caminar, señor ¿Qué más quisieran Esos pobres animales Que trabajar mucho Pero comer, mi señor? Comer Se me parte el corazón De verlos así Usted sabe bien Usted sabe bien El cariño Que yo les tengo Soy yo El que está ahí Cuando los veo sufrir Todos los días Me saco la comida De la boca, señor Para dárselas a ellos ¡Cuarenta mil, sí! Pues un robo importante Ya, importante Pero no existe Suplicio más grande Para capturar Semejante crimen Y si queda impune Las cosas más sagradas Ya no estarán más seguras Qué alegría me da Haber conocido este secreto Era precisamente Lo que yo necesitaba Arpagón es un rol Muy complejo Y no todos los actores Pueden lograr un arpagón Hay que tener humor Pero hay que tener dramatismo Hay que atreverse Pero no pasarse Y hay que tener Una energía muy particular Es quien va a pedirle Prestada las 15 mil libras ¿Portado? ¿Sofós entonces Quien se entrega A estos ocultos Entre Madre ¿Sofós? Es usted Quiere hacer Su transacción Es vergonzosas Y después Usted vive de la usura De ahí viene su dinero Esa es su fortuna Antonio ha hecho Un trabajo personal Él De búsqueda Y ha ido Como encontrando Este cuerpo de arpagón En el lugar Que le iba Y cada vez que venía Con algo nuevo O sea Ay sí Eso Dale Y él iba como Porque es muy inquieto Muy buscador Y creo que fue Como descubriendo Y uno lo iba Como orientando Pero viste Es como Un actor muy inquieto La idea Fue ir acercándonos A arpagón De la manera Más Sensible Del modo Más profundo No quedarnos En el estereotipo La idea Fue Empezar a bucear Un poco Un trabajo Que hice Conmigo mismo De las partes Miserables Que uno puede llegar A tener Que sin duda Creo que no es Una frase hecha Uno tiene Todos los personajes Dentro Y hay cuestión Es cuestión De atreverse A tirar Del hilito Del que a uno Le convenga En este caso La parte Un poco más Más fea O más miserable De la personalidad Y además Bueno Un trabajo muy intenso Con Corina ¡Me robaron Mi vida! ¿Quién fue? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? ¿Qué hace? ¿Dónde corre? ¡Atraja! ¡Atraja! ¡Te atrapé! ¡La droga! ¡Devuélveme! ¡Vive! ¡Ja, ja, ja! Soy yo mismo Estoy volviendo loco Corina Corina es una directora férrea Muy intensa Que propone un trabajo Muy profundo Al actor Y es el tipo de dirección Que yo necesito Uno tiende a caer En el terreno De lo conocido En lo que le resulta cómodo Como actor Y suele no ser interesante Esa parte Entonces ella te va llevando A la dificultad A las zonas Menos exploradas Tal vez como actor Y este personaje Lo permitía Y su dirección también Todos, todos Se creen que no me doy cuenta Los oigo Todos Se ríen De mí Todos Ya van a ver Cómo los hago Cómplices De los que me robaron Quiero Que vengan ahora Comisarios Jueces Horcas Torturas Y tormentos Quiero que cuelguen A todos Uno por uno Y si no Me devuelven Mi dinero Yo mismo Me ahorcaré Después El trabajo interno Que yo podía hacer Respecto de mis Inquietudes Acerca del personaje Con una gran libertad Por parte de Corina Para dejar que la cosa fluya Y después En todo caso Bajar Esencializar Pero en principio Dejar Fluir Brutalmente Todo lo que apareció Fuera de mi vista ¿Quién es más criminal? ¿El que compra un dinero Que necesita? ¿O el que roba un dinero Que no le hace falta? Fuera de mi vista ¡Fuera! Esto no me enoja No me enoja En absoluto Al contrario Me servirá de advertencia Para de aquí en más Seguir sus pasos Con mucha más cautela Han llegado la hora De echar Una dulce miradita A mi dinero Esto ya está en Molière Propio de su De su mecánica La La referencia Al público El aparte ¿No? Y lo que ella hizo Fue Intensificarlo Llevarlo A A A A un extremo Todo Fue llevado a un extremo En este proyecto Se trataba de Vivificar Un texto Del 1600 Que Como está en el original Ya es imposible de hacer Hay una complicidad Con el público Y un Desdoblarse a la vez Con el compañero En escena Muy interesante Como juego Porque además Uno palpa al público De manera directa Uno ve las caras Y cierta intimidación Al principio Y después Que van entrando en confianza La sonrisa Y la participación Con el actor Y se da una cosa Una interrelación Muy linda Muy directa Más que nunca Con el espectador No, lo que yo no quiero ver Es la rueda Prefiero la irregularidad De la pintura Y no la irregularidad De la arruga Lo hacemos así Es este pedazo De acá Ya está puesta Directamente En el tramo De escalera Un enganche En los dos lados Del círculo Y se lo hace Y arriba Lo que vas a ver Es pastito También En el criterio Lo pintan así Así Vamos pintando La idea del cubo Vino en realidad Nosotros tuvimos Muchas reuniones Con Gonzalo Los dos sabíamos Que tenía que tener Tenía que ofrecer Una dinámica Y un cambio Y que no queríamos Que fuera realista La estructura Está Recién prearmada Tengamos cuidado Eso No subamos todavía Porque ya no tengamos Los escalones Todavía es peligroso Este es el portón doble Ahí tenemos Las dos puertas De habitaciones La puerta de la escalera Al fondo Que es la de Digamos Como la de servicio Ventana Y todas Saben hacia afuera Este rectángulo Es donde Cuando alguien Tiene que moverla Desde adentro La casa Se tiene que parar acá Y básicamente Cuidado Moverla Siempre Corre En el sentido De las agujas Del reloj Siempre Y la realidad Es que el cubo Nos encantó Porque tiene Una cosa simbólica De cofre De lugar De guardado También Hay un momento Donde el cubo Tiene una apertura Y se abre Que es el lugar Donde guardar pagón Su dinero Y nos ofrecía La dinámica Porque bueno Es un cubo Que gira Cambia Va rotando Tiene diferentes niveles Porque es una apuesta Que trabaja Sin elementos O sea No tengo utilería Cuando yo empecé Hacer la adaptación Ya me di cuenta Que habría fragmentos Que los iba a transformar En momentos musicales Para eso Convoqué a Ronnie Kesserman Que es un músico Con el cual yo Habitualmente trabajo Y pedí al San Martín La autorización De hacer un casting abierto Hicimos días De multitud Individuales Y después días De ver cómo quedaba El grupo Porque también Era una cosa Resolver Con qué instrumentos Me quedaba En general Todos los cuerpos Una vez que ya empezamos Como a transitar Fueron acompañados Por Mechita Las coreos Porque hay como Marcaciones muy precisas En el primer final Digamos En el parecer Busquen de estar Lo más en el medio posible Porque hay muchos Que estaban acá Y es a público Traten de no Cuando hacen el hey Que sea bien arriba Con fuerza Y a público ¿Sí? Hay una búsqueda De un marco Simil a la comedia Del arte Que tiene como Determinadas cosas Muy marcadas Muy precisas Están al borde Digo porque ustedes Son uno de los primeros Bueno Ahora desarmen Y vuelvan a este lugar Bueno Entonces bueno Mechita Acompañado Con su arte De poder hacer Gracioso El cuerpo De cualquiera ¿No? ¡Cabeza! ¡Tarde! Si va a tener que poner A la ley Digo diva ¡Cabeza! 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 ¡Felicarece!